Amigos de Expreso de Morona, Santiago, en el despacho del Dr. Kaiser Arevalo Barzallo, abogado en libre ejercicio profesional. Doctor, conocemos que usted está planteando demandas a una institución de desarrollo local. Por alguna razón, cuéntenos qué está sucediendo. Gracias. Un agradecimiento por la oportunidad y por la entrevista. Bueno, no es la primera. Son algunas, son reiteradas las demandas que se vienen planteando en contra del gobierno municipal del cantón Morona, en virtud de que le importa muy poco lo que los ciudadanos solicitan al gobierno municipal a través de solicitudes. Lo que significa que al no contestar, no dar respuesta alguna a los pedidos de información por parte de la ciudadanía, la Constitución de la República establece el camino constitucional para plantear demandas de acceso a la información pública. Y lastimosamente se ha planteado algunas y una inclusive por parte de uno de los concejales del municipio del cantón Morona, en la cual el juez de primera instancia dispuso que el municipio de Morona implemente cursos de adiestramiento para el departamento jurídico del gobierno municipal del cantón Morona en materia constitucional. Lo cual resulta vergonzoso. Es decir, tampoco vamos a permitir o a soportar de que se siga planteando acciones constitucionales por el no cumplimiento de los deberes del gobierno municipal de atender los requerimientos de la ciudadanía que está en la obligación de hacerlo y que simplemente se dediquen a contestar demandas. Imagínese usted lo injusto que esto representa. Claro, el municipio tiene un equipo de abogados, pero los ciudadanos no lo tienen. Los ciudadanos tienen que gastar dinero, los ciudadanos tienen que movilizarse. Entonces no es posible, no es posible que un gobierno municipal como es el de Morona prácticamente se burle de la ciudadanía, no dé respuestas y los ciudadanos tengamos la obligación o estemos en el deber de solicitar a través de acciones constitucionales, lo cual realmente es insoportable. Yo voy a insistir porque no vamos a permanecer semana tras semana planteando acciones constitucionales en contra del municipio. De paso le indico que tengo hoy una audiencia en horas de la tarde y para el día martes en horas de la tarde otra audiencia asimismo en materia constitucional en contra del gobierno del Cantón Morona. Entonces vamos a insistir que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establezca el juez en sentencia, tal como manda la ley, disponga sanciones para los funcionarios que no cumplen su deber de atender dentro del término señalado en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, dentro de los 15 días cualquier solicitud que hagan los ciudadanos a esa institución. ¿Cuántas demandas de estas ha presentado usted? Bueno, yo creo que estamos unas 4, 5, 6 y definitivamente tengo otras más que plantear porque es insoportable que usted haga cualquier requerimiento al municipio y el municipio simplemente se alce de hombros. Un caso parecido también he tenido en el Cantón Sucúa, en donde también una jueza dispuso que el municipio, dispuso en sentencia, que el municipio dé cursos de adiestramiento a los servidores que están encargados del asunto de información. No puede ser posible si la Constitución de la República dice que todo ciudadano en forma individual o colectiva tiene derecho al acceso a la información pública y a su vez la institución a quien se solicita de contestar y dar una respuesta motivada. Es decir, no puede guardar silencio no contestando o contestando dando una respuesta que no sea justa a la verdad o señalando simplemente no tengo, tiene que hacerlo en forma motivada. Pues los ciudadanos merecen respeto y si tiene sus derechos garantizados en una Constitución, pues no es posible que una institución que está encabezada por un alcalde elegido por voto popular y en el sentido de que él es un mandatario del pueblo, que el pueblo tenga que estar planteando demandas, gastando dinero, gastando tiempo y todo eso, y que el municipio se alce de hombros y el alcalde no haga ni caso y constantemente demandado, considero una vez más de que realmente es sorprendente que tengamos este tipo de autoridades en el Cantón Morona. La gente yo creo que ya debe cansarse de estos abusos, porque este es un abuso, esta es una arbitrariedad no respetar las garantías y los derechos establecidos en la Constitución. Pero ellos en cambio, para cobrar impuestos, para no atender, por ejemplo, los pedidos de los adultos mayores ya que por meses se vienen solicitando, pues también ahí no hacen ni caso. Ahí son muy valiosas las ordenanzas que ellos tienen, pero prácticamente la Constitución para este municipio y para el alcalde no existe. ¿Es esta administración la que incurre en esto o es una tónica del municipio durante muchos años en varias administraciones? Bueno, yo creo que en estos últimos tiempos se encuentran muy bien organizados a través de la Organización de Municipalidades del Ecuador, porque tienen el mismo comportamiento casi en todos los municipios. Abusos para el cobro de impuestos, cobro de impuestos a personas que tienen predios urbanos pero que no tienen títulos de propiedad, juicios de coactivas. En el caso que tengo hoy es un caso, no es el único, son algunos, en donde el municipio les inicia a los ciudadanos juicios de coactivas e inmediatamente disponen la suspensión de movimiento de cuentas en las instituciones financieras. Pero sorpréndase usted, cuando usted pide la documentación y es el caso, y tengo algunos, que pide la documentación no tienen, no tienen la documentación. Es decir, es un abuso absolutamente grande que comete el municipio, supuestamente entre comillas, iniciando juicios de coactivas, congelando las cuentas de los ciudadanos sin que haya un proceso, sin proceso. O sea, realmente es sorprendente. Y este caso es mucho más curioso, por lo que no le dan la información, pero cuando se pide la información, las copias certificadas del proceso de coactivas, seguido en contra de una pobre ciudadana, una mujer muy pobre, muy pobre, que supuestamente adeuda 1.800 dólares por concepto de consumo de agua potable. Pero en el momento que se hace la solicitud, más bien ellos contestan de que la señora ya ha pagado tal cantidad y envían el oficio al Jardín Azuayo y al Ban Ecuador, pidiendo de que se suspenda el congelamiento de sus cuentas. Algo absolutamente falso. O sea, inclusive se dedican a falsificar documentos o a practicar la falsificación ideológica, lo que se dice, que se pone en el documento un determinado asunto cuando aquello no ha sucedido. Entonces, ese tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo. Asimismo, tengo una audiencia el próximo martes de un ciudadano que tiene un vehículo de la cooperativa San Francisco, a quien le sancionan con casi mil dólares sin notificar. Lo que están empeñados en el municipio es ya para cobrar y amenazando con el juicio de coactivas, pero sin haberle notificado que es una obligación constitucional. Y al no ser notificados con este tipo de acciones seguidas por el municipio, todos estos trámites son absolutamente nulos y estas personas no tienen por qué pagar un solo centavo al municipio. ¿Qué debe hacer el municipio entonces para reformar todas estas incomodidades? Simplemente hacer que los abogados lean la ley y obligar al alcalde a sus funcionarios que cumplan con la ley. O sea, eso es lo que tiene que hacer. La ley está allí, las disposiciones constitucionales están allí. Y usted no olvide, y no olvidemos ciudadanos, de que todos estamos absolutamente obligados al cumplimiento de la Constitución. No se diga una autoridad como es un alcalde, un procurador síndico, jefes departamentales, que deben tener la Constitución en la mano. Y ellos lo saben, sino simplemente es la costumbre de burlarse de los ciudadanos y los ciudadanos como nunca han hecho nada. No lo sé, hasta este momento, solamente en mi caso he planteado algunas acciones en contra del municipio. Sin embargo, no toman correctivos y creo que se alzan de hombros, inclusive, cuando el juez dispone que se dé cursos de adiestramiento al equipo jurídico, en materia constitucional, al equipo jurídico del municipio. Lo cual realmente es penoso, no sabemos dónde estamos. Tierra de nadie, Macas y el Cantón Morona. Usted ha señalado que también el municipio de Azucúa incurre en esto, dos municipios. Morona-Santiago tiene 12 cantones. ¿Y cómo estarán los otros 10 municipios? Me imagino que en las mismas condiciones. También he planteado algunos asuntos en el Cantón Logroño. El comportamiento es igual. Usted no tiene respuestas concretas. Es decir, le contentan dando con alguna documentación. Entonces, ahí nos vemos precisados a plantear las acciones constitucionales para que los municipios no sigan burlando de los ciudadanos. Y mucho peor, cuando realizan cobros indebidos en forma improcedente, pues los ciudadanos debemos organizarnos, yo creo. Ya es tiempo. O sea, no se puede continuar o soportar abusos de parte de las autoridades, que inclusive son electos por nosotros, para que ellos hagan lo que quieran con la ciudadanía. Obviamente, dejamos un espacio abierto para que el sector jurídico o la autoridad municipal también se pronuncie. ¿Algo que decir finalmente? Bueno, vamos a mantenernos dentro de esta tónica. Vamos a mantenernos controlando de que el municipio no continúe vulnerando los derechos constitucionales de los ciudadanos. Hay algunos asuntos que hasta el municipio de Morona se ha burlado de los adultos mayores, por ejemplo. Se ha alzado de hombros. Ha estado empeñado en querer solucionar el asunto de Kaiser Arevalo. Pero aquí no es un asunto de Kaiser Arevalo. Este es un asunto de la sociedad. Es un asunto de cumplir la ley. Entonces, nos obligan a que continuemos actuando de esta manera. Ahora, ventajosamente, la ciudadanía conoce que nosotros tenemos un alto espíritu de solidaridad para con los demás. Entonces, no, ojalá, no hay o no existen hasta el momento comentarios de que hacemos político, de que estamos interesados en algo. No estamos absolutamente interesados de nada. Lo único que queremos es que el señor alcalde electo por votación popular se someta a la Constitución de la República y no considere que burlarse de los ciudadanos es burlarse y que no pasa nada. Nosotros vamos a continuar en la carga. Vamos a continuar analizando los distintos casos y planteando las acciones constitucionales que correspondan, bien sea en contra del municipio de Morona o de cualquier municipio de la provincia del país. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!